¿Qué es la preparatoria 6? 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 ¿A todos sus dirigentes, a todos sus integrantes? Desafortunadamente sí. Por eso decíamos que era importante ir cambiando los liderazgos e ir cambiando también las políticas de actuación de los sindicatos. Los sindicatos no deben oponerse a la evolución de las fuentes de trabajo. Deben colaborar con las fuentes de trabajo, en este caso con la universidad, para que cada día tengamos más condiciones. Es por eso que nosotros decíamos que debemos centrarnos en grandes temas de la universidad. Que si bien corresponden a la administración hacer ese tipo de gestión, la administración no lo va a poder hacer si no es con la fuerza de los sindicatos. Doctor, ¿el fantasma de la huelga ronda a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca? Sí, sí la ronda. Y la probabilidad de que nos vayamos a una huelga de hecho es muy alta. Y le llamamos huelga de hecho porque si bien no hay un reconocimiento a ninguna de las tres dirigencias, porque la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue no otorgarla por diferentes cuestiones más políticas que jurídicas, el contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado el Estado UOC o la universidad está vigente. ¿La Junta Local de Conciliación y Arbitraje está sirviendo a interés políticos? Sí, es muy factible. La Junta es un juez. Perdón, es un árbitro, no es un juez. Un árbitro simplemente tiene que verificar que se haya apegado a un reglamento, en este caso al estatuto interno del personal docente, del Estado UOC. Y quien lo haya cumplido se haya apegado a él. La Junta tiene que otorgar la toma de nota. La fracción que representó, bueno, el Estado UOC, el Comité Ejecutivo que nosotros integramos, cumple con todos y cada uno de los requerimientos que están plasmados en nuestro estatuto. Por lo tanto, la Junta solamente tenía que decidir quién cumplió y quién no cumplió. Como en un partido de fútbol, hay reglas muy claras y quien las rompa está sancionado. Y en este caso no está jugando de manera limpia, no está fungiendo como un árbitro imparcial, está teniendo sesgos de carácter político según su apreciación. Sí, según su actuar, no mi apreciación. Porque si hay tres fracciones que dijeron, estos son el mecanismo por el cual seleccionamos al comité y ahí en la misma resolución dicen que dos fracciones no cumplen con los requisitos y dando por hecho que nosotros nos apegamos a nuestros estatutos, la pregunta es por qué no tenemos la toma de nota. Y por qué no tenemos la toma de nota para inhibir la capacidad de un estallamiento a huelga. Sin embargo, eso no lo impide, porque el contrato colectivo celebrado entre la universidad y el Estado UOC está vigente. Por lo tanto, en la Asamblea General se formó el comité de huelga con un presidente, que es el doctor Víctor Ricardes, y el cual esa figura tiene todo el derecho legal de estallar una huelga. Doctor, pues qué lamentable sería que ocurriera esto, pero por lo que estamos viendo no les dejan a ustedes otra salida. Bueno, pues si lo vemos fríamente con el estigma social, podríamos decir que es lamentable que paremos la universidad, pero si analizamos de fondo el por qué tendríamos que pararla, yo creo que es una oportunidad para poder conseguir un crecimiento tanto a la institución como a los docentes. Nosotros hemos dicho aquí en el programa, y lo reiteramos, porque así está plasmado en el emplazamiento a huelga, que los grandes temas de la universidad son el incremento al presupuesto, el reconocimiento de plantilla y la homologación salarial. Si bien es la obligación del rector pugnar por estos, porque se mejoren las condiciones laborables, en este momento el sindicato unifica esfuerzos con él para lograrlo. Desafortunadamente no puede haber solución si no hay conflicto, esa es una realidad. Hacemos un llamado al gobierno del estado, aprovechando el espacio que nos brinda, para decirle, sentémonos y pongámonos de acuerdo, y tomemos acuerdos antes del día miércoles, que sean importantes, que las comisiones estén integradas y formadas. De lo contrario, va a ser necesario llegar a la huelga, pero una huelga que busca ya hacer un cambio de fondo. No estamos pidiendo un bono de actuación, no estamos pidiendo que nos repartan las cuotas, estamos pidiendo mejorar nuestras condiciones laborales. Y si el rector entiende esta parte, personalmente le hicimos la invitación ya, a que en este momento es el momento de marchar juntos, es el momento de cerrar la universidad juntos, es el momento de declarar en quiebra la universidad y limpiemosla. Protegiémosla. Digamos, el sindicato pone las condiciones para decir, no vamos a proteger a nadie, vamos a defender sus derechos, pero proteger no a nadie, y vamos a defender a todos y a aquellos que cumplan con esos derechos, sean o no sean sindicalistas, sean estados o sean de algún otro sindicato. Este es el momento. Y si hay que parar la universidad para declararla en quiebra, parémosla. Ya no es malo. Es la oportunidad de volver a refundar la universidad. Y no lo refundemos con pleitos que nos separen, como sucedió cuando se formó la URSE, que fue un pleito interno, que fue por un pleito político. Estamos diciendo, refundémonos nosotros mismos. Hacemos un llamado a todos los docentes, que hay docentes de gran calidad moral y académica en todas las unidades académicas, que no ven al sindicato con buenos ojos. Es el momento de decirles, sumemos esfuerzos. Sumemos, Puebla nos puso el ejemplo. Tocó fondo. Nosotros estamos tocando fondo. El rector dice que cada quincena es un martirio saber de dónde tomar dinero para pagar los salarios. Eso es muy grave. Ya lo declaró y dijo, todo el fondo para obras en la universidad ya no existe. Lo estamos usando para pagar salarios. Eso significa que la quiebra de la universidad es inminente. Esto es como un gran tinaco con agua estancada. Hay que drenarlo para poderlo limpiar y poder echar agua limpia. En estas condiciones se encuentra en este momento. En estas condiciones se encuentra la universidad. Y nosotros le ofrecemos aquí públicamente al rector nuestra colaboración. Si es necesario declarar en quiebra a la universidad, declarémosla. El sindicato lo va a respaldar. ¿Tienen reuniones próximas? Sí, el día de hoy tenemos una mesa pactada a las seis de la tarde, donde se van a ver las violaciones al contrato, que tienen que ver que es una orden completamente laboral, y en el que ha habido la buena disposición de algunos administrativos. El caso más fuerte lo tenemos en Guajuapan, en la preparatoria número tres y en la escuela de enfermería. Pero si los directivos, junto con la administración, muestran la voluntad, porque no estamos pidiendo prebendas para los profesores, estamos pidiendo respeto. Respeto a un contrato colectivo donde profesores de 20 años, frente a una carga académica, son desplazados. Simple y sencillamente porque no están de acuerdo con la política del director. Yo creo que eso no puede pasar en una universidad. Esos son los puntos que hay que atender y que hay que atender hoy. Si los atendemos, avanzamos. Doctor, pues nada, me daría más gusto saber que han avanzado con esta mesa de negociaciones que tienen. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con este tema, el Estabúo y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y por supuesto que queda abierta la invitación para que más adelante nos acompañe. Y ojalá y en la próxima visita podamos hablar ya de otros temas muy distintos. Sería un placer poder hablar de esos temas también, que son la otra parte de la universidad. Doctor Luis Alberto Hernández Osorio, secretario general del Estabúo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Espacio Ciudadano. Auditorio, yo a usted le agradezco el favor de su atención y lo invito para que el próximo lunes, iniciando semana, por supuesto, 12 horas del día, canal 152 de ICI, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 Atención a localizarlos. meno aiена-diocin sociaux. Atención a localizaciones de la Fiscalía de Justicia de Nur. Atención a localizantes de la Fiscalía de Justicia de Porto de San Isidro. Que veramente y Bardicol socializadores. Atención a localizadores de爱 Water Act provincial planning wave coaching. практиca alelen Tingaler ¡Suscríbete al canal!